Música Después de un cambio de planes de última hora, bienvenidos por cierto al video de esta semana Hemos tenido que saltarnos Pribice, ese parque natural tan bonito con esos lagos tan espectaculares Pero es que ha caído una nevada, que aquí no se ve tanto porque estamos en la ciudad Pero en la montaña ha sido totalmente increíble Hemos llegado aquí a Zagreb, hemos adelantado nuestra visita a Zagreb Y vamos a enseñaros un poco todo lo que son mercados navideños, que son muy importantes aquí en la ciudad Y la parte más antigua, como lo que estáis viendo por aquí detrás Música 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 Pues un buen sitio para admirar las vistas de Zagreb, sobre todo en la parte del centro Es este, que es el Observation Deck 360 grados de Zagreb Música 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 Estamos a punto de entrar en uno de los filmiculares más pequeños del mundo Por lo que hemos visto desde fuera es muy cortito Música 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 Cae la noche en Zagreb y es el turno de visitar los mercados que se pueden visitar de noche Como es el caso del que están en Tunnel Creek Que es una calle que está decorada como un encuentro de navidad en Schaldinger Música 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 Creo que ya es hora de que vayamos a descansar un poquito Hemos visto muchísimo y mañana continuamos con muchas cosas que nos quedan todavía Música Música Música